¡Suscríbete al canal! 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 suene cuando freno normal ok voy a quitar las interpretas perdón escuchen 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 cuando yo freno se frena automáticamente amigos ya no necesito de poner el freno normal la gente está muy loca en serio en serio que está muy loca pero cálmate muñeco mira ahora no puedo pasar y supuestamente en la 1.49 el tráfico está bien y no amigos el tráfico no está bien chicos de verdad que el tráfico no está bien voy a aprovechar espérate tito espérate espérate o sea o será ese vuelvo que está un poco tonto mira uno de daño ya por culpa de este bárbaro supuestamente en la 1.49 el tráfico iba a venir ricolino pero no amigos mentiras mentiras y todo lo más mentiras vale estamos en la 1.49 amigos espero que les guste va a estar súper linda esta ruta hermosísima muy llena perdón muy llena de de obstáculos adelante hay unas curvas hermosas les recuerdo que voy a estar subiendo algunos videitos bonitos allá en el canal secundario si quieren ir a visitarme está ondo22 aquí en la descripción tienen el canal y si no solo busquen en youtube ondo22 y aparezco ahí amigos canal secundario donde voy a estar jugando otro tipo de videojuegos aquí este canal solo se va a quedar para euro américa y allá los vemos que maravilla loco que maravilla es demasiado es demasiado hay algún doble remolque pronto voy a traer esta cascada ya con un doble remolque amigos un doble remolque brutal veo que hay muchísimo vuelvo por aquí chicos llevo el cascada interior digital amigos por ahí vean vale alcancé a gente aquí amigos hola señora como va todo bien o que espero que vaya bien señora mira este ya se ha de todo el rebase está difícil la carretera aparte que hay un poquito de tráfico por aquí amigos creo que le puedo hacer un adelanto a este un rebase hermoso pero no sé la curva como viene adelante aparte que llevamos 18 toneladas y le pesa una barbaridad llevamos el el cummings de n 14 con una transmisión de 18 velocidades una y con puller que es la que tenemos nosotros con todos los tiki miquis amigos me encanta este mapa eh me encanta amigos gracias de verdad se lo agradezco un montón por el apoyo que le dan al canal de verdad muchas gracias por esos like toda la gente que comenta gracias un abrazo para todos un saludote como decimos nosotros no sé si rebasar le dio es que se viene una curva buena es demasiado la curva como suena como suena dios mío lindo como suena suena rico y es que se ve hermosa esta freiliner amigo la cascadia hermosa no hay como el américa eh yo no me canso del américa dios es un juegazo bueno se fue este vale perfecto se fue se fue es que le pesa el lleva doble remolque entiendo muchísimo nos aventamos el remolque amigos una bellezada dale 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 la cascadia hermosa no puedo meterme todavía chicos ahora sí está súper peligroso rebasar en las curvas porque son curvas muy cerradas solo ven esas curvas es que son curvas son curvas buenas que tipo de cámara tiene esto ah miren esta cámara está linda se puede girar para adelante ahí 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 dale dale tranquilos que está en la zona buena más adelante se viene la zona peligrosa con curvas tremendas curvas impresionantes vean esos rines vean esos rines amigos esto sacramento papá la esquina está bonita es americana pero trabaja aquí en chapas super pesado vean la curva vean el desnivel que tiene la carretera yo creo que se ve poco pero se ve amigos el desnivel que hay mira ahí le empieza a pesar ahí le empieza a pesar amigos y eso que llevamos un buen motor amigos otro doble remolque por allá adelante vale vamos bien chicos vamos bien amigos a ver cuéntenme aquí en los comentarios amigos quienes están esperando la navidad amigos porque a mi me encanta la navidad vean esa curva que vienen ahí chicos a mi me encanta la navidad muchísimo yo creo que es el la mejor época del año que espero mucho creo que es la mejor época que espero amigos no se ustedes pero yo me encanta mucho no viene no viene no viene perfecto curva bueno amigos nos dejamos ir señora como va va todo bien si esa señora es increíble no voy acelerando amigos no voy acelerando estas curvas van ricas este es un buen mapa amigos se los recomiendo un montón chicos da esa sensación hermosa de conducir por carreteras lindas creadas ahí con buenos detalles miren miren escuchen escuchen el motor por culpa de la moto por culpa de la moto amigos teníamos que ver parado ¿dónde se me enganchó esta vaina? pero si no hay nada ahí por la moto por la maldita moto que venía ahí tranquila que la Freeliner se comporta como una reina amigos tranquilos dale dale enganchados enganchados quedamos pero los desenganchamos es que que curva esa viene este en serio es que las curvas aquí son cerradísimas amigo cerradísimas chicos tranquilo atrás tranquilo atrás tranquilo muñeco dice para atrás un poquito para que pasen estos viejos si no no van a pasar miren ese loco por donde se tira es un Peterbill ¿no? si vale vámonos 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 amigos que se me caga apagar dios mio es que vean esta bajada vean esta bajada chicos y me rebasan amigos en serio si atreven estos compas a rebasarme vean esta carretera loco esto es demasiado es que son curvos vean ahí en el minimapa como se ve son buenas curvas chicos es que miren se escucha doble motor o sea doble sonido del freno de motor este es el freno de motor que yo activo con el volante aquí y este es cuando yo freno la pedalera es diferente y esta lindo le puse freno automático en los ajustes se escucha de verdad bien escuche 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 wow se escucha increíble eh que hacen estos compas aquí tirados abandonados ahí o que no yo creo que esos compas están descansando amigos venía alguien rebasando ahí atrás y se la llevó vale amigos salimos un poquito de este bosque maldito que hay por aquí pero es que es un bosque increíble que hay ahí amigos pero me encanta compañeros vamos a subir con fuerza aquí amigos porque hay unas subidas y más adelante hay unas curvas tremendísimas no se pierdan los videos amigos mañana se viene un video exquisito mañana se viene un videazo y pasado otro más vuelo así que no se pierdan los videos muñecos wow como suena el freno motor amigo y se activó los dos a ver no 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 sucede nada accidente accidente amigos cuidado con el accidente cuidado con el accidente que belleza que belleza tranquilos que se viene una curvita buena con el peso que lleva movido esta carga se da vuelta pero rápido tranquilo 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 amigos una bellezada que les parece escuchan ese motor como ruge y la gente rebasa aquí como nada viejo en las curvas vean esa curva señora va bien va asustada no verdad tranquila señora no va a pasar nada nosotros somos unos verdaderos conductores eso creemos no 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 La curva No lleva a como ver Pedazo de pulvo Miren la carretera como esta Es que aqui hay muchos derrumbes Deslaves Y la carretera esta muy sucia Pronto se viene el mapa de Honduras Amigos Yo se que les gusta muchisimo Vamos a ir a la serpiente Quiero traer un buen camion Un buen autobus A la serpiente chicos Y mapa de Honduras También en la 1.49 Del señor Rigo Por ahi la vamos a traer tambien Yo creo que esta valiendo A ver amigos Aqui donde voy yo Voy derechito Voy derechito Voy derechito compañeros Vale Nos quedan 15 minutazos amigos Estos 15 minutos Son de la vida real Asi que Cuidadito 15 minutos Creo que es de la vida real Creo Vale hay que frenar Que aqui hay un pueblo Y esta prohibido Ir a tanta velocidad Sabia que si iba a golpear Como se mueve Como se mueve el peso Solo toco el freno A penitas Y se activa Escuchen Esta lindo Ya esta lindo Uy Uy Lo damos vuelta Uy Esta peligroso Esta peligroso Vale Vamos para arriba Vamos para arriba A ver si no viene Nadie aqui Vale chicos Agárrense los calzones Porque se viene esto Para arriba A ver si sube Perdón Perdón Ya me imagino Esta con doble remolque Ya me imagino Esta cascadia Con doble remolque Ah se viene Una T800 Jalando una De caña De azúcar Vale 18 toneladas Amigos Increible Esta super Super bonito El El mapa Amigos Vale Perfecto Miren por ahi Por ahi no he ido Yo eh Epa Epa Uy Estan obras aqui Amigos Hola buenas Que tal Saludos Saludos Viene una Cisterna De combustible Por alla Vamolo Vamolo Mira hasta Los perros Se vienen a Trabajar Aqui Hola muñecos Que tal Como estan Trabajando Asi me gusta A trabajar Muñequitos A trabajar Compañero Uy Espérate Que yo voy Muy aventado Aqui Se viene Se viene Amigos Espero que no Venga A nadie A que esta Linda Amigos Esta hermosisima La cascadia Esta super bonita Amigos No voy No voy a acelerar Tanto Porque esto Se puede ir Se puede ir Al carajo Vamos Vamos Dale 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 Una maravilla Una maravilla Maravilloso Aventándole Compañeros Dándole Dándole Se vienen Adelante Unas curvas Hermosas Ya vieron Ustedes Esa cuesta Ahí Vieron Es que Aparte Tengo que Invadir El otro Carril Porque Es que No se Puede Ir Solo Por Este Carril Cuando Son Las Curvas Porque Son Demasiado Cerradas Y Tienen Ese Problema De Que Tienes Que Invadir El Otro Carril Como Ruge Demasiado Bien Vamos Para Arriba Amigos Me lo Acabo De Quitar Me lo Acabo De Quitar Amigos Voy a Sacar Una Marchita Ahí Está Amigos Una Buena Subida Amigos Vale Perfecto Vamos Bien Amigos Vamos Bien Que Belleza Es Que Belleza Amigos Bellezada Compañeros Quieren Quieren Ver Una Toma Hermosa Miren Miren Esa Toma Una Bellezada Una Bellezada La Cascadia Robando Las Miradas De Todo Mundo Tranquilo No pasa Nada Robando Las Miradas Amigos Casi Chocamos Vale Chicos Estamos Cerquita Estamos Cerquita Pero Aquí Se pone Lo Más Feo Lo Más Perro Compañeros No hay Que Bajar Una Marcha Miren Como Invade El Carril Es Que No Hay Otra Manera Chicos De Hacer Esta Curva No Hay Otra Manera Esta Que Ven Aquí Es Una Curva Tremenda Perdón Perdón Una Curva Tremendota Todavía Vale Uhhh Ese Compa Esta Subido En El Alambrada En Alambrada Amigos Como Esta Esto Aquí Santo Dios Me Quedo Espera Muñeco Espera Tengo Que Subir Así Por favor Que No Venga Nadie Ahora Mismo Que No Venga Nadie Ahora Mismo Son Tremendas Las Curvas Tremendas 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 Uy, daño del remolque Creo que es muy Mucho Muy profundo eso ahí A ver amigos, les comento Ya sé que les encanta muchísimo Los dobles remolques Pero pronto los traigo Voy a traer un doble remolque Ya les digo, aquí en este mapa Con esta Con esta cascadia amigos Para que la vean con doble remolque Se las traje así Porque fue así como se las restauré O sea Hasta luego Lucas Bueno amigos Estamos ahí cerquita compañeros De llegar a nuestro destino Hermoso Está aquí Este conductor no tiene miedo Tranquilo amigos Tranquilo Con ese freno de motor Me va genial Suena rico ese freno de motor Vale, perfecto Vámonos Vámonos señores Vámonos 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 Una buena curva Una buena curva Amigos Ahí está Perfecto amigos Ustedes escuchan como suena este freno Es que es increíble Es un freno de motor Hermosísimo Miren que curva Miren que curva amigos Se imaginan esto con doble remolque No Ni quiera Dios Esto sería impresionante Vale chicos Aquí en la entrada muñecos Hola buenas ¿Qué tal? Increíble Increíble ¿Ustedes como ven esto? ¿Que vamos a entrar o qué? Viene por ahí una kengua hermosa amigos Se viene la T600 de nuevo amigos T680 Y colombiana también amigos Y mexicana también compañeros Vamos papito Vamos Tú puedes La Cascadi hermosa ¿Vas a subir o no vas a subir? Vamos a poner el diferencial A ver que tal Porque está demasiado alto aquí Hombre Podríamos subir A ver Esperen wey Vamos para atrás un poquito Podríamos subir Con un poquito de envión Creo Está levantado Desde la parte de arriba Ahí amigos Vale Un poquito de envión Chicos Aunque yo creo Que esta vaina Hay que meterse Retroceso allá Y hacerla No sé No sé Podría ser Podría ser ¿Lo intentamos amigos? Lo intentamos chicos Cuidado con este compa Aquí adelante Eso debería Me ayudar un poquito ¿No? A controlar el tráfico Que no se arme un Un quilombo Aquí Se arme un tráficazo Aquí Mira Mira Allá viene alguien Allá viene alguien Voy a poner las intermitentes Para que me ayuden un poco Y así se frenen Lejos estos Les vale madre Les vale Les vale Señor Les vale Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Vamos para adentro Gírale papi Gírale ahí Gírale ahí Creo que le voy a dar Un poquito la bolqueta Allá atrás No, no le he dado Uh Que precisión Que precisión Bueno Supuestamente El señor The Wall Con esas marcas Que ahí Ha dado la sensación Que esa vaina es así Vio Meterse primero aquí Dale para atrás Muñeco Dale para atrás Ahí, ahí Creo que la sensación Es esta Está patinando Esto Sí Diferencial Diferencial activado Vale Ahora vamos para adelante A full amigos Está muy complicado Esto, eh No, ahora ¿Dónde me quedé Trabado? ¿En serio? ¿Será por el tipo De remol que vieron? Son espectaculares Horrines De esta De esta Cascadia Pero sube Muñeco Sube No Ni metiendo otra marcha Señora ¿Cómo lo vio usted? Va a estar feo Esto, ¿verdad? No Dale Dale, 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 dale Dale, dale, dale 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 Vamos Sube, sube, sube No me importa Uh, no me importa No me importa Sube Sube Va a subir, amigos No sé cómo lo ven No, va a estar difícil Va a estar difícil No creo que suba, eh Y es que para que toque ahí La señal del Dale, dale, dale Va a salir esta Vaina o no va a salir Va a salir o qué Amigos, ¿cómo lo ven Ustedes? ¿Creen que salga o no? Esto está súper difícil Bueno, amigos Lamentablemente No va a salir Pero Lo voy a hacer A mi manera, amigos Yo lo estoy haciendo Súpermente Simulándolo bien, eh Yo lo voy a hacer A mi manera, ¿ok? Ahora no quieres salir Para atrás esta vaina No te resbales No te resbales, chiquilla No te resbales Ahora no voy a ir Para atrás, ¿en serio? Es una Una verdadera locura La que hemos hecho aquí, viejo Señor, ya lo siento mucho Lo de ahí atrás Perdón Pero quítense No ven que estoy ahí Vale Solamente quiero salir, amigos Ahora quiero solo salir de aquí Para atrás, para atrás Tengo un puesto en la reversa Y esta vaina va para adelante Vale, chicos Hora de hacerlo A mi manera, bien Si miran ustedes ¿Cómo a tu manera? Ya verán, amigos A mi manera es así, bien Veinte kilómetros por hora Veintidós Veinticuatro Veinticinco kilómetros por hora Este es a mi manera, viejo Lo estaba haciendo Está difícil la subida aquí, viejo ¿Cómo? De retroceso tampoco, ¿no? Yo creo que de retroceso no había Espérenme O necesito un poquito más de velocidad Y de abrirme tanto allá, viejo Esto ya es para todos aquellos que se han quedado Va a haber La entrega de YouTube a Nacho Vivo Vamos A treinta kilómetros por hora Los abrimos Los metemos Sube, sube Ahí está, amigos Perfecto Ya puedo entregar Ya puedo entregar, chicos Ya puedo entregar Subir aquí más No, ya hay aquí no sube Ni madre, viejo Nada, nada, nada Ahí, diferencial puesto Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno amigos, lo dejamos por aquí Espero les guste Ahí está puesto el diferencial, mira O sea, el freno Espero les haya gustado el video Recuerden suscribirse Y Pásenla bien Que el mundo Se va a acabar pronto No amigos, es de broma Cuídense mucho Lo vemos mañana Con un lindo hermoso video Que la pasen bien Y gracias por haber estado aquí Viendo este videazo Y ahora ya estamos aquí, amigos Estamos para entregar Ahí está Para darle a la tecla Siguiente Lo vemos, señores Aquí que la recojan Estos compas Con su maquinaria pesada Cuídense Bye, bye Chao Que viva México Y sus lindos tractocamiones Chao muñecos Bye